hola a todos bienvenidos al canal de exclusivo muebles para los que no me conocéis yo soy ana en el vídeo de hoy os voy a enseñar todo el proceso de renovación de esta vitrina de madera en el vídeo de hoy nos traemos un mueble antiguo ni siquiera un mueble vintage y tampoco un mueble que esté estropeado en realidad es esta enorme vitrina de madera es madera de cerezo que es relativamente nueva según nos comentaban sus dueños pues creo recordar que tendrá entre 15 y 20 años está conservada estupendamente lo que pasa es que por circunstancias varias ya no encaja en la decoración actual que tienen nosotros lo que vamos a hacer es darle un cambio de imagen para que se quede más actual y se vea más acorde a la decoración que tienen ahora mismo en su casa para realizar este proyecto vamos a partir de una idea base que nos han dado los clientes que es este tipo de mueble con este tipo de acabado que como veis tiene así un rollo industrial y esto es lo que vamos a intentar hacer con esta visita veis que lo vamos a conseguir quedaros hasta el final es seguro que os va a encantar al tratarse de un mueble tan grande pues lo vamos a separar en dos partes esto tiene una doble función la primera y la más obvia es que yo con mi metro 60 ni de broma llego a la parte de arriba de la vitrina con lo cual la tenemos que bajar sino arriba yo no voy a poder trabajar no voy a poder pintarla eso por un lado y luego por otro lado también lo vamos a trabajar como si se tratara de dos muebles distintos el acabado es el mismo obviamente pero los remates lo vamos a hacer como si fueran muebles individuales vamos a hacer esto pues por si de futuro sus dueños deciden pues separarlos poner por un lado el aparador y por otro lado la vitrina añadiéndole unas patas quedará un mueble espectacular por eso lo vamos a hacer así como es habitual en todos los trabajos que hacemos hay unos pasos previos que aquí tampoco los hemos grabado para que no el vídeo no sea demasiado largo y aparte ya tienes que saberlo si no lo sabéis veis cualquier otro vídeo de los anteriores y os los explicamos bien que es el limpiar el desmontar y el proteger las zonas que no van a ir pintadas en este caso son casi ningunas ya con el mueble completamente limpio completamente seco es momento de empezar a trabajar vamos a empezar por la parte de abajo por el aparador más concretamente por la tapa en este caso la tapa la vamos a dejar a madera natural esto nos gusta bastante nos gusta mucho el contraste que hace y aparte va a cortar un poco la monotonía del color para hacerlo pues vamos a utilizar un par de técnicas distintas hasta conseguir remover este barniz que tiene por un lado vamos a utilizar un decapante en gel y lo vamos a aplicar sobre todo a la superficie lo dejamos actuar y a continuación lo rascamos utilizando pues una espátula y y y y y Esto nos deja la madera bastante limpia ya de barniz, como os digo, es un mueble relativamente reciente, entonces el barniz que utilizan no es como el del vídeo de la acción de la pasada que era un barniz sintético de hace 40 años, que eran extremadamente difíciles de remover. Este sale con bastante más facilidad. Una vez tengo removido prácticamente todas las capas superiores de barniz, ya termino de eliminarlo utilizando la lijadora. Utilizando diferentes rasores de lija, voy a lijar toda la tapa hasta conseguir que se quede la madera al natural y aparte que esté bastante suave. Una vez hemos terminado de lijar la tapa, como podéis observar, esta se queda como nueva. La madera pues no se nota para nada que ha estado barnizada, como si estuviera la madera al natural. Pues justo en este caso no es lo que pretendemos. Queremos pues que la madera que parezca que es más antigua de lo que es en realidad. Para conseguir ese efecto, pues le vamos a dar una pátina antigua. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el primer paso es proteger otra vez la madera. Ahora mismo está con el poro abierto, así que lo que vamos a hacer es aplicar una mano de tapa poros al agua. La dejamos secar muy bien antes de pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso consiste en recrear una pátina oscura como si la madera estuviera tenida. Esto lo voy a hacer utilizando pintura, el mismo tono con el que voy a pintar el resto de la vitrina, que es el negro, y la voy a aplicar sobre toda la tapa. La pintura la voy a aplicar muy diluida. Sabéis que no nos gusta añadir agua a los botes, con lo cual voy a pulverizar la superficie con agua y voy a diluir la pintura directamente sobre la superficie. También la pulverizo el agua sobre el pincel. Esto me da una pintura muy aguada que yo la aplico sobre toda la superficie. Ojo, respetando siempre lo que es la dirección del deseado. Y a continuación, antes de que se seque, elimino esa misma pintura utilizando un trapo. Es importante decir que al eliminar la pintura con el trapo, también sigo la dirección de la veta de la madera. Porque de quedarse alguna marca, esa marca va a quedar en esa dirección. Entonces va a parecer que es natural. Se va a ver pues como una mancha. Una vez tengo hecho esto sobre toda la tapa, voy a esperar a que se seque muy bien. Aquí el tiempo de secado es importantísimo. Voy a esperar un mínimo de 24 horas. En este caso creo que ha pasado algo más. Mientras aprovecho para hacer otras cosas, para seguir en este caso con la parte superior de la vitrina. Y aquí es eso. Es importantísimo que la pintura se quede sobre la superficie durante bastantes horas y que se seque por completo. Porque una vez está completamente seca la pintura, lo que voy a hacer es volver a lijar. En este caso con la lijadora eléctrica, yo utilizando una lija de grano muy fino. Es una lija de 240 y voy a lijar toda la superficie. Y esto es lo que ocurre. Como podéis ver aquí, en las zonas donde tiene la veta, la pintura ha penetrado en la veta. Entonces al dejar con la lija fina, se queda la veta teñida de negro. Una vez más, y aquí la verdad que soy muy pesada y muy repetitiva, esto hay que hacerlo el lijado respetando el sentido de la veta para conseguir este efecto. Porque si elijáis en cualquier dirección, esto no funciona y no se va a ver así. Si veis alguna zona que se queda demasiado oscura o que está demasiado manchada, pues la solución es lijar un poquito más. Si yo siguiera lijando o si pusiera una lija de grano más grueso, pues seguramente me conseguiría eliminar por completo toda la pátina negra. Pero no es el caso. Yo quiero que se vea así. Que cuando yo mire la madera, pues parezca que está teñida. Como cuando antes ponía los barnices tan oscuros de los muebles y luego al removerse quedaba esa pátina, pues esto es lo que quiero yo recrear aquí. Cuando ya tengo el resultado final acorde a lo que yo quiero tener, pues ya es momento de proteger todo este trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como habitualmente, cada vez que tenemos que proteger una madera que va en su tono natural, utilizamos un barniz incoloro, en este caso un poliuretano porque se trata de una tapa y con un acabado mate para intentar alterar lo menos posible estos tonos que hemos conseguido. Como ya os comenté, estamos trabajando esta pieza como si fuera una pieza independiente, así que la tapa la vamos a proteger, pues como si se tratara de un aparador normal. Llevará pues en torno a unas 6-7 capas de barniz de poliuretano. Esto nos asegura que se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Y una vez dada por concluida la tapa del aparador, pues todo este proceso lo voy a repetir en este caso en la parte superior, en el interior de la vitrina. Las zonas que normalmente en otras vitrinas llevan papel pintado, en este caso vamos a hacer algo totalmente distinto y lo vamos a dejar en madera natural. Hablo concretamente del interior, que es el fondo y los dos laterales. Para conseguir este efecto, como digo, el mismo proceso que seguimos en la tapa. El primero es aplicar el decapante en gel, dejar actuar, removerlo y luego terminar de eliminar lo que queda de barniz con un alijador eléctrico. La madera no es exactamente igual que la tapa del aparador, pero como va en el fondo de la vitrina, pues tampoco se va a notar demasiado ese cambio. Aparte, como le vamos a dar el mismo acabado patinado que le dimos a la otra parte, pues menos aún se va a notar. Una vez tenemos toda la madera natural, sin restos de barniz y completamente suave, pues le aplicamos el tapa poros, lo dejamos secar muy bien y a continuación le voy a realizar el lavado de color. Como comenté, utilizando la misma pintura que voy a utilizar para el resto de la vitrina, que es el tono negro. Nosotros utilizamos el Chalpeng de la marca Vintage y en esta marca el negro se llama Blackberry. Dejo que pasen las 24 horas desde que he aplicado la pintura y utilizando una vez más la lijadora eléctrica y una lija muy finita, voy a lijar todo para conseguir este efecto, que solo que he detenido algunos puntos de la madera, más específicamente lo que son las vetas y los nudos. La verdad que esta madera nudos apenas tiene. Aquí la única diferencia con la parte inferior o con la tapa del aparador va a ser el tipo de barniz que voy a utilizar. Aquí no tengo la necesidad de utilizar un barniz de poliuretano porque esta parte apenas va a tener desgaste. Entonces lo protegeré pues una vez aplique el barniz para proteger la pintura del Chalpeng, lo voy a aplicar también sobre esta parte. Con lo cual se puede dar por concluida la parte de dejar lo que es la trasera en madera natural. Y ahora os voy a enseñar lo que fue el proceso de pintar el resto del mueble. Lo primero que hicimos, que es lo habitual en todas las renovaciones que hacemos cada vez que vamos a pintar, antes le vamos a pasar con una lija de grano medio. Esto lo que va a hacer es crear algo de mordiente. Aunque la superficie no es de las que resbala mucho, pero aún así para conseguir un mejor acabado lo vamos a hacer. Tener en cuenta que aquí no es necesario lijar en profundidad. No queremos remover el barniz. Lo único que queremos es que la superficie se quede un poquito rugosa. Después del lijado, obviamente eliminamos los restos de polvo. Lo limpiamos con un trapo y alcohol. Dejamos secar y estaría listo para la siguiente fase, que es la fase de aplicar la imprimación. Y este truquillo que os voy a enseñar a continuación, pues los que nos seguís de hace tiempo seguro que ya lo conocéis. Para los nuevos, pues decirnos qué os ha parecido. Pues se trata de que cuando vamos a pintar un mueble en un tono oscuro, la imprimación la solemos teñir en ese tono oscuro. En este caso va a ir en negro, así que le vamos a añadir a la imprimación unas cuantas gotas de colorante negro. Esto nos sirve más que nada para mejorar lo que es la cobertura de la pintura. La imprimación se queda con este tono grisáceo, entonces cuando vamos a dar las primeras manos de pintura, pues inmediatamente se consigue una cobertura mucho mejor que si la imprimación estuviera en negro. Y ya con todas las partes imprimadas, dejamos que se seque. Soy muy repetitiva en esto de dejar que seque, lo sé, pero es que es muy importante respetar los tiempos de secado para que los acabados sean buenos. Así que dejo que se seque muy bien y ya a continuación voy a proceder a pintar. En este caso para pintar hemos utilizado tanto el rodillo como hemos utilizado la brocha. Obviamente la brocha para las zonas de más difícil acceso y luego el rodillo para las superficies lisas y para las faldas. Para conseguir un acabado perfecto nuestra vitrina llevará tres manos de pintura. Dos manos de pintura normal y la tercera y última mano de pintura negra le ha añadido un poquito de barniz. Esto va a ayudar ya al próximo paso que es el paso de proteger. No está de más recordar que entre mano y mano de pintura es importantísimo pasar con una lija muy finita. Se trata en este caso de una lija de 500, podría ser una lija de 300 o una lija de 1000. Aquí el objetivo es garantizar que la superficie está completamente lisa y que no quede ningún pegotillo de pintura. Ahora que tenemos ya nuestra vitrina pintada es momento de empezar a cuidar los detalles. Si recordáis al inicio os he enseñado como queremos que quede, que es con este aspecto pues ligeramente decapado. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a decapar. Para ello voy a utilizar tanto una lija como también me voy a ayudar de un objeto pues que rasque. En este caso es una es una gubia pero vamos me podría valer también por ejemplo un trozo de cristal. Aquí es importante es que este objeto pues me permita levantar la pintura que ya he puesto. Vosotros cuando tenemos que decapar un mueble empezamos siempre de menos a más. Me explico, empezamos decapando ligeramente y luego vamos un poco consultando al cliente para ver si le gusta así o lo quiere más decapado. Lo hacemos así pues porque es más fácil si lo hacemos al revés y decapamos demasiado nos va a costar luego más trabajo volver a pintar y hacerlo así. En este caso pues el decapado que tiene está aún muy discreto así que vamos a seguir decapando un poquito más. Queremos que se note más por ejemplo lo que son los ensambles de las cuernas o lo que es alrededor de los cajones y los pequeños tallados que sobresalgan un poquito más. Aquí también lo que vamos a hacer en algunos puntos es crear un falso decapado. Esto que significa pues que visualmente va a parecer que el mueble está decapado pero en realidad ese efecto que parece que se ve la madera de abajo en realidad estamos utilizando en este caso una cera. Y el proceso de crear este falso decapado es el siguiente, primero decapamos lo que de verdad va decapado, una vez damos por concluido esa fase que así nos gusta pues ya lo que vamos a hacer es proteger, terminar de proteger la pintura. Le vamos a aplicar en este caso dos manos más de barniz. Y con el mueble ya barnizado con la pintura ya bien protegida ahora sí vamos a proceder a realizar el falso decapado. También podemos decapar un poquito más en algunas zonas pero tener en cuenta que al estar ya barnizada la pieza pues eso va a ser mucho más difícil porque la pintura ya no va a salir con la misma facilidad con la que salía antes. Aquí la cantidad de cera que voy a aplicar y la cantidad de decapado que voy a aplicar pues depende mucho del gusto personal de si se quiere que el efecto se note más o se note menos. También comentar que en el caso de que en alguna zona pues haya aplicado cera y que me parezca demasiado pues voy a utilizar también cera negra para eliminarla. Aparte que la cera negra me va también a servir para resaltar aún más el tono negro de la vitamina. Para realizar el falso decapado voy a utilizar una cera de tono cobre porque es un tono que se asemeja muchísimo a lo que es el tono de la madera barnizada o sea la madera que tengo debajo de la pintura. Entonces se van a ver con el mismo color tanto las zonas donde de verdad se ve la madera como las zonas donde le voy a aplicar la cera. Si se ve muy de cerca pues obviamente se va a notar pero visualmente mirando al mueble de frente pues no se van a notar esas diferencias y va a parecer que todo está decapado. Este decapado lo voy a hacer pues en las zonas donde sería más complicado lijar como pueden ser pues justo las juntas donde se ensamblan las puertas. Como pueden ser estos cuadraditos que veis que tiene la madera que son una mezcla entre algunos son decorativos otros que esconden lo que son los tornillos y los clavos que juntan las piezas o incluso estos tallados decorativos de las puertas. Y el hecho de hacer el decapado utilizando la pintura, la cera perdón pues tiene el beneficio de poder controlarlo más. Si en alguna zona yo veo que me he pasado y que se ve demasiado decapado pues utilizando una cera negra yo puedo entre comillas borrarlo y volver a dejar como si no lo hubiera decapado. Una vez creemos que ya tiene decapado suficiente pues el mueble está prácticamente concluido. Nos falta pues obviamente volver a montar. Tanto por un lado montar los tiradores que vamos a mantener los tiradores que tenía originales pero los vamos a llevar un poco más al tono cobrizo para que vaya un poco más acorde al resto del mueble. Para ello voy a utilizar una pintura al alcohol y voy a pintar los tiradores. También voy a pintar en este momento lo que son los adornos que tiene en las columnas del lateral. No sé si os habíais fijado en ellas, tiene como estos adornos de latón que los voy a pintar también. En este caso pues utilizando la misma cera cobre que he utilizado en el resto del mueble. Y por primera vez desde que ha llegado la vitrina a nuestro taller la vamos a montar. Vamos a colocar la parte de la cristalera sobre el aparador. Pesa muchísimo. La vamos a montar con las puertas desmontadas y ya una vez está colocado pues le montamos las puertas. Esto hay que hacerlo aunque luego lo volvamos a desmontar para llevarlo a la casa del cliente. Tengo que montarle las puertas para ver si todo el conjunto está armonioso o si me hace falta pues decapar más en algún sitio. O hay algo pues que no se vea bien y haya que corregir. Así se ve montada. Y ahora lo que hacemos es quitar las protecciones de los cristales para ver qué tal se ve la vitrina con el fondo en madera. De momento todo esto lo teníamos imaginado en nuestras cabezas. Ahora es el momento de comprobar si de verdad queda bien o hay que modificar algo. Damos unos últimos retoques y vamos dando por concluida esta renovación. Así es como se ve la vitrina ahora mismo. El cambio ha sido radical. Pasamos de tener una vitrina con unas líneas y con un acabado muy clásico a tener este mueble muy moderno con un rollo industrial. El decapado pues le añade mucha personalidad al igual que el fondo de madera y la tapa de madera. Aquí os enseño lo que es la vitrina colocada pues en su sitio. Y aparte esto es un extra que no lo habíais visto en el vídeo. Hemos hecho también lo que es la mesa y las sillas que van pues en todo el conjunto. Si os fijáis aquí en la mesa tenemos el mismo acabado que tenemos en la tapa del aparador. Porque era el mismo tipo de madera y cuando la alejamos pues nos encontramos con lo mismo. Era una madera como muy lisa y con pues poca personalidad. Con este cambio que le hemos dado hemos pasado de tener un conjunto de comedor de estilo muy clásico con un acabado también el muy clásico. A tener un comedor de líneas modernas y con un acabado elegante y distinto. Y esto es todo por hoy. Con esto doy por concluida esta renovación. Espero habernos ganado vuestro like. Estoy segura que habrá gente que le habrá escandalizado que hayamos pintado una vitrina de madera de cerezo. Pero bueno a ver como se suele decir para gustos los colores y es verdad que hay que tener en cuenta que los muebles hay que irlos adaptando a las necesidades del día a día. Hay que adaptar el mueble a las necesidades y no al revés. No tenemos por qué nosotros adaptarnos al mueble. Si el mueble no encaja pues se cambia. Mejor pintarlo antes que deshacerse de él. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Aparte también hay que tener en cuenta que si un mueble está pintado y en un futuro pues por lo que sea al dueño pues ya no le gusta haberlo pintado. Todo este proceso es reversible. De hecho nos dais una idea para un siguiente vídeo de hacer un vídeo de cómo despintar o cómo eliminar la pintura de un mueble y volver a dejarlo en madera natural. Bueno no me enrollo más. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero habernos ganado vuestro like. Si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación.